Grupo Metrópolis informa que me acompañan y que forman parte de este gran grupo que habrá de pintar de azul a Nuevo León. Quiero decirles que han sido 87 días de intenso trabajo. Que no bajemos los brazos, que refrendemos el triunfo en Monterrey y que apoyemos con todo a nuestro próximo gobernador, Felipe de Jesús Cantú. Y que estoy seguro que en 8 días más, cerrando casillas, votando, estaremos festejando el próximo lunes a nuestro próximo gobernador y el haber pintado de azul a nuestro estado de Nuevo León. Muchas gracias, muy buenas tardes, Dios los bendiga a todos.